Esta noche nos encontramos con Los Herios, nos encontramos con Delirio Xtreme Fly Darko, donde vimos que esta noche se enfrentan Brian Villay de muy un segundo, y otro luchador que estaba aquí. Sí, como viste, una lucha muy rosa, tan rosa que salió lastimado, es muy raro que ya salió lastimado en una lucha, pero son rivales muy duros, muy rosa, aquí están las consecuencias, ganamos una victoria, fue una putera que nos gustó mucho. Lo que nos da gusto es enfrentar gente recia, porque como bien dicho Brian Brilla, somos gente que nos gusta venir a dar el espectáculo, que la gente salga contenta, que lo que pagó valió la pena con nosotros. Al final de cuentas, como dice mi compañero Xtreme Fly, nos hacía falta una lucha así, demostrar de lo que somos capaces los tres juntos, y qué mejor para enfrentarnos a ellos y demostrar de lo que estamos hechos. ¿Qué más esta noche, donde vimos que la lucha libre es un riesgo, sales muy lastimado? Sí, sí, es un castigo que el rally oculta sobre mí, me lastima, no sé si sea la parte de aquí, pero es muy difícil de respirar, es un dolor muy fuerte el moverme, pero aquí estamos de pie y disfrutando la victoria. Vemos un darco que ha llegado a Roberto Paz, donde hizo equipo con Demencia el sábado pasado. Así es, se nos dio la oportunidad de presentarnos en Arena Roberto Paz, haciendo pareja con Demencia, como lo mencionas, de igual manera como aquí hay luchadores muy buenos, muy recios también, pero pues como te digo, traemos una buena escuela, de alguna manera nos defendimos, no salimos con la victoria, pero les dimos de qué hablar a los compañeros. Vemos que la semana pasada, The Leader y Xtreme Fly llegaban con un estilo de Mr. Niebla, recordando de un tipo de homenaje con ese gargajo. Sí, fue un homenaje que quisimos hacer yo en mi hermano, yo creo que de mí ya salgamos a Mr. Niebla, yo creo que el día, sin estar tan apegados a él, el día que supimos que falleció, sí sentimos algo feo, que lo conocimos, de hecho aquí, el arco también, lo conocimos aquí, una gran persona, una persona que le graba a los estereos, una persona muy humilde, y el tener el gusto de conocerlo, el día que supimos que había fallecido, creo que sí nos estresamos, ¿no? Sí, sin colgarnos del milagro, sin hablar de más, simplemente nosotros siempre hemos dicho, hablamos más como aficionados que como luchadores, y pues nosotros desde niños vimos lucha, y pues ver que gente que nosotros si derrotamos, que fallece, pues es un gran dolor, porque pues son nuestros ídolos de la distancia. Vemos que hacen un buen equipo los tres, próximamente, es el 2020, vendrán con más, vemos que el 2019 vieron mucho de calor a los tres. Pues estamos en eso, el de ayer si nos hizo un comentario a los tres, para ver si nos presentamos en una arena como los serios, estamos en pláticas, esperemos que se nos dé la oportunidad, como te digo, podemos demostrar que estamos hechos para esto y más, pero pues ya, más adelante se dará la sorpresa, de dónde nos estaremos presentando día juntos. Próxima fecha, DTU, 13 de enero, Hard Boy, Demencia, John Leader, y Crazy Boy. Esa lucha, creo que nos tiene sus enormes, no es gran idea, creo que hay eso de nuestros años, no de enfrentar este, lo que fue en su tiempo, que ahorita se ha parado por los Mexican Power, no creo que ni nos admiramos, pero sí que Crazy Boy y Joe Leader enfrentarlos, va a ser un reto muy fuerte, además de que ya tenemos la restilla ahí con demencia, y qué mejor que ahora agarrarlo solo, que va a sin dar pain, pero también lleva una pareja muy buena como es Hard Boy. Pues señores, este, aquí se las confirmamos, nos vemos el 17 de enero, en nuestro reto paz, esa también, no, son, tenemos sentimientos a encontrarlos, porque, todas estas cosas, creo que nosotros no nos las imaginábamos, trabajamos para hacer nuestro nombre, pero pues nosotros, venía de ETU Balajara y pagábamos nuestro boleto, siempre, nunca faltábamos una función de ETU, vamos a ver, nosotros la lucha es ETU, vamos a ver a Joe Leader, a Paranoico, y hoy vernos en un cartel, en un cartel de ETU, nosotros nos llena, un corazón de satisfacción, de saber que lo que hacemos, de corazón para esta gente, en la arena donde sea, nos gana el sentimiento, somos, somos aficionados, ahora somos luchadores, y créanme que, vamos a aprovechar esta oportunidad, nos enfrentamos a leyendas de la lucha extrema, Chris y Boy, un líder, vamos a dar la lucha, que todo el mundo espera, que vamos a dar, verte paz. Vemos que, que has convertido una rivalidad con Ravid en 2019, vemos que, has comenzado otra rivalidad, con Black Golden, Shiros Jr., y por ahí, con, con Dahlia, y también próximamente, vemos que, un pequeño Andrew, un celestial, que se están integrando ahí. Fíjate que, les comentaba a los compañeros, los luchadores que están allá, los, los luchadores niños, van muy bien, van muy bien, están muy bien preparados, independientemente de la edad que tienen, están muy bien preparados, y, y van a dar mucho de, de qué hablar. En cuanto a las fechas de los compañeros, pues yo no, con felicitarlos, independientemente como compañeros, como amigos, como personas, y se los he dicho, no una, sino varias veces, los felicito por lo que han logrado, y, y a pesar de que estamos del otro lado, seguimos apoyándolos, y en lo que se necesite, y saben que aquí estamos, la suerte para ellos. Pues muchas gracias, felicidades por esa lucha, y pues la verdad, el que persevera alcanza, y, y los tres hacen un buen equipo, y próximamente, mucho de qué hablar, los tres como los serios. Muchas gracias, Y señores, nosotros dos somos los Strong Bros, pero nosotros tres, somos una cosa seria, bien rey. Gracias, gracias. Adiós. Adiós.